Esmeraldas Yo nací en Esmeraldas, tierra verde y de son Lo que hoy les estoy diciendo es de mi inspiración Me alegro al recitar estos lindos y bellos renglones Que estamos reconociendo nuestra hermosa tradición Cuando suena la marimba, las maracas y el guasá Y el cununo al repicarlo nos dice vamos a bailar Llore el agua y llore el agua Agua que corriendo Llore el agua y llore el agua Agua que corriendo Amigo por serle amigo Agua que corriendo No me cante bobería Lo que le puedo contar sobre la historia de San Martín de Porre Es prácticamente que se ha convertido en un santo de la esperanza negra De nuestro cantón Eloy Alfaro La historia nos data desde 1963 Cuando la señora Aurelia Mosquera Quintero Tuvo un accidente en alta mar Viniendo desde Tumaco, Colombia La canoa se hundió y ella sin saber nadar Rogó al santo Alzó sus plegarias y logró llegar a la playa de Canchimalero Donde desde esa época se ha venido celebrando arrullos en honor a este santo negro Y esta fiesta va creciendo poco a poco Porque cada vez más van llegando primero las gentes de las comunidades Con sus balsas y con sus santos de San Martín A mí me parece que eso va más allá que este hecho fortuito Porque el pueblo afro esmeraldeño Y el pueblo afro colombiano Que está en el departamento de Nariño Conforman lo que se podría llamar un área cultural Un área cultural En la que prácticamente Las expresiones De religiosidad popular Los santos Las manifestaciones de esa expresión popular Son exactamente Las mismas Yo me zambullo en Tumaco Aguate corriendo Por la laguna más ronda Aguate corriendo Divisando todo el plan Aguate corriendo Más ligero que una bomba Este es otro ruido Otro ruido Otro ruido Eso es correcto Así que yo voy cortando Yo pongo encima de la marimba Y voy Afinando Hasta que ella me da La nota total Ahí ya queda Le pongo los canutos La registro a la marimba Y queda al pelo Mi nombre es Guillermo Ayoví Erazo Y de chapa Me pusieron Papá Roncón Lloro de la marimba Lloro de la marimba Llore el agua y llore el agua Agua que corriendo va Llore el agua y llore el agua Agua que corriendo va Los arrullos es a los santos. Por ejemplo, viene la fiesta de San Antonio. Entonces vienen la gente con sus bombos a su casa, que usted invita. Ahí llegan las mujeres y van a cantar arrullos. Todos los santos aquí los celebramos con los arrullos. Sea la Virgen del Carmen, sea la Virgen de las Lajas, el Divino Niño, sea San Martín, todos van con los arrullos. Entonces un arrullo se caracteriza porque tiene una buena cantadora y un buen bombero. San Martín, llévame, San Martín, no me dejes. San Martín, llévame, San Martín, no me dejes. Sí, yo, esa melodía. Eres de los primeros alabados. Eres de los primeros alabados. Antiguamente cuando moría una persona adulta y se le venía a dar cristiana sepultura, entonces se le venía cantando alabao. Alabado son unos cantos fúnebres, tristes, eso significa que al cantar eso la gente es para que el dueño de su muerto y los que llegan sientan ellos el dolor que siento yo de mi muerto, por eso se llaman Alabado. El chihualo, chihualo es cuando muere una criatura pequeña y se lo lleva y se le hace una fiesta con bombo, con una guitarra y la palabra chihualo es la acción que se está haciendo por ese niño pequeño, pero lo que se le canta es arrullo. Se canta igual toda la noche y luego pues se lo entierra con alegría porque este niño se va directo al cielo. En Maldonado es que vive este humilde decimero, mi nombre es Milciades, mi apellido Quintero. No quería meterme en esto porque tenía temor, pero mi pueblo un día me lo pidió de favor y desde ahí mis ojos y mis oídos se han convertido en radales detectando los problemas de nuestras comunidades y hasta aquí nadie me impide. Este humilde decimero en Maldonado es que vive. La décima es la máxima expresión oral cultural del pueblo negro afroamericano. Es la poesía que carga en su equipaje literario las vivencias de nuestras comunidades. En ella se encierra la alegría, el dolor, la satisfacción, la angustia para ahora traerla a los escenarios. Chonta es por el fruto y dura por el metal que vivan todas las etnias y las costumbres ancestrales. Las latas de la marimba son negras por tradición. Nos dice que somos afrodescendientes en Ecuador. Ahora, ¿cómo llegó aquí la marimba? La marimba llegó aquí con los españoles. Llegaron unos españoles que trajeron unos negros africanos. Y esos negros fueron quienes trajeron aquí la marimba. Bueno, yo diría que el elemento fundamental de la marimba es que se ha constituido en un mecanismo de resistencia de la población negra en Esmeraldas, ahora autodenominada afroesmeraldeña. Me encanta la marimba. Desde que era pequeña yo quería bailar marimba. No sé, pero me nacía de adentro de mi corazón. Estamos recupando lo nuestro porque se había perdido. La marimba se había perdido totalmente de aquí, de nuestro cantón. Ahora está volviendo de nuevo. Y eso es lo que estamos haciendo, rescatando toda esa cultura que era de antes, cómo se bailaba, cómo eran los toques, cómo se vestía, todo eso. Eso es lo que no se quiere perder. La marimba, su música, su danza, los arrullos, los chihuahuas y las albes, también son estructura la identidad de los afroesmeraldeños. Los marimberos, de todas formas, yo les digo que aprendan, porque yo me voy a morir. Porque verdaderamente que esta cultura no se termina nunca. Que la dejemos terminar nosotros, sí, pero la cultura no se termina nunca. Hay que siempre hay que darle realzando, realzando, para que sigan adelante. Adiós papá, adiós papá, adiós papá, adiós papá. Te voy a dar gloria, te voy a dar gloria, te lo vuelvo a más. Ay, que los dos jueces a Melito. Ay, que los dos jueces a Melito. Te lo vuelvo a más. Para darmelo a tu madre, que no vuelvo a ir Para que criévalo, que no vuelvo a ir Para que criévalo, que no vuelvo a ir Adiós papá, adiós papá, adiós papá Adiós mamá, me voy a la suya Adiós mamá, me voy a la suya